Lectura de la profecía de Ezequiel Así dice el Señor Dios Voy a sacar a los israelitas de las naciones por donde se habían dispersados. Voy a reunirlos de todas partes para traerlos a su patria. Haré de ellos una sola nación en su país, en los montes de Israel, y tendrán un solo rey. No volverán a estar divididos en dos naciones, ni separados en dos reinos. Tampoco volverán a contaminarse con sus malditos ídolos, ni con pecados de ninguna clase. Los libraré de todas sus infidelidades y pecados, y los purificaré. Y serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, el único pastor de todos ellos. Procederán conforme a mis mandatos, guardarán y cumplirán mis leyes. Vivirán en la tierra que di a mi siervo Jacob, y que habitaron sus padres. Allí vivirán ellos, y sus hijos, y sus descendientes. Y mi siervo David será su jefe para siempre. Les cumpliré mis promesas de paz. Será una alianza perpetua. Los estableceré y multiplicaré, y pondré entre ellos para siempre mi santuario. Tendré mi morada junto a ellos, yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y cuando esté entre ellos mi santuario para siempre, sabrán las naciones que yo soy el Señor, que santifico a Israel. Palabra de Dios. Que paz y que alegría convivir los hermanos unidos. Que paz y que alegría convivir los hermanos unidos. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor. Anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. Que paz y que alegría convivir los hermanos unidos. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte, vendrán con aclamaciones a la altura de Sion, afluirán hacia los bienes del Señor. Que paz y que alegría convivir los hermanos unidos. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos, convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. Que paz y que alegría convivir los hermanos unidos. Alejad de vosotros todas las maldades cometidas, dice el Señor, y adquirid un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Honor a vos, rey de eterna gloria, honor a vos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a vos, rey de eterna gloria, honor a vos, rey de eterna gloria, honor a vos. ¿Qué estamos haciendo? Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él y vendrán los romanos y nos destruirán el templo y la nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo, vosotros no entendéis nada y no caéis en la cuenta de que os conviene que una persona muera por el pueblo y no que desaparezca la nación entera. Esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote, ese año profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no sólo por la nación, sino también para unir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Fue ese día cuando tomaron la decisión de matar a Jesús. Por eso, él ya no andaba en público entre los judíos, sino que se retiró a la región que está cerca del desierto, a la población llamada Efraín, y se quedó allí con los discípulos. Y al acercarse a la fiesta judía de la Pascua, de los campos, subieron muchos a Jerusalén para purificarse antes de la fiesta. Buscaban, pues, a Jesús, y al encontrarse en el templo, se preguntaban unos a otros a ver qué pensaban. ¿Sería que no iba a tomar parte en la Pascua? Pero los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado la orden de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, debía avisar para arrestarlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Siéntense, por favor, en este Evangelio de San Juan. Estamos en el capítulo 11, versículos 45 al 57. Se nos muestra ya el preámbulo de la Semana Santa, en la cual vamos a entrar ya mañana, Domingo de Ramos. Y nosotros vemos esta lectura del profeta Ezequiel, que es el profeta del destierro. Él estaba en medio del pueblo, alentando al pueblo, recriminando al pueblo por sus faltas en Babilonia, diciéndole y haciéndonos caer en la cuenta que era por los pecados de ellos que estaban ahí en el exilio. Unos en Babilonia, otros en otros lugares, y él profetiza que van a salir del exilio y que Dios, nuestro Señor, los va a reunir, formar un solo pueblo, y le dice a eso tan bonito, tan lleno de esperanza, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Pero cuando ese Dios hecho hombre viene en medio del pueblo para anunciarle la salvación, lo persiguen, lo crucifican y lo matan. Ahí viene el auge de la ingratitud. Pero el pueblo de Israel ya en Jerusalén, en los lugares donde nuestro Señor había predicado, el pueblo estaba dividido. Unos habían aceptado encantados la palabra de Dios y otros estaban rechinando de rabia, porque miren la maldad. Acababa nuestro Señor de resucitar a Lázaro. Entonces, gran sorpresa, gran admiración, gran impresión. Unos, viendo ese poder de Jesús, de resucitar un muerto, creen en Él y se convierten. Y otros dicen, es necesario matarlo. Ustedes ven una división completa. El amor, que produce ver esa maravilla, y el odio. Padre, pero ¿cómo el odio antes de esa maravilla? Pues no sé, los misterios de la maldad humana. ¿No ven? Y aquí viene algo que es profético, y eso nos hace ver a nosotros como muchas veces de los acontecimientos que no entendemos, y mismo de los males, que son realmente males objetivamente hablando, y males que son, nosotros los vemos, es un mal, y nosotros decimos, triunfó el mal, a través de ese mal Dios se sirve para cumplir sus designios divinos. Y viene como, ahí está el fundamento de nuestra confianza, que está todo bajo la providencia de Dios. Porque ven que dicen, los sumos sacerdotes y los fariseos reunieron a los miembros del Sanedrín, que era el gobierno religioso de la ciudad, y se dijeron, este hombre hace muchos milagros, ¿qué estamos haciendo? Hay que sacarlo del panorama. Cuando deberían haber dicho, vamos a seguirlo. Dios puso en nosotros la salvación, miren. ¿Pero por qué? Por un temor, por envidia y por un temor mundano. ¿Por qué? Porque ahí entra Caifás y dice, ustedes no saben lo que están diciendo. Porque el problema va a ser el siguiente, que él hace tantos milagros que él se va a querer proclamar rey, y si él se proclama rey, vamos a tener problemas con el rey de Roma, que es el César. Y ahí vienen y nos destruyen. Saquémoslos de lado. ¿No ven qué dice? Si dejamos así, seguir así, todos van a creer en él, y vendrán los romanos, y nos destruirán del templo y la nación. Entonces era un temor mundano. Además que era mentira, porque cuando se dice, yo no soy rey, va a decir, yo soy rey, pero mi rey no es de este mundo. Ya entra Caifás en escena, y dice, ustedes no saben, si a ese hombre hay que matarlo. Así de sencillo. Hay que matarlo. Y acá viene lo profético, que después también San Juan explica, ven, vosotros no entendéis nada, y no caéis en la cuenta de que os conviene que una persona muera por el pueblo, y no desaparezca la nación entera. Y dice San Juan, esto no lo dijo por su propia cuenta, porque él era sumo sacerdote. Y el sin saber se estaba portando como portavoz de la voz de Dios. Dios estaba usando ese instrumento malo para hacer su voluntad. Esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y ellos estaban entregando a Jesús para sacarlo de medio del panorama, y con eso estaban cumpliendo la voluntad de Dios de que él muriendo iba a rescatar a todos. Incluso iba a rescatar al propio Caifás si él se hubiese abierto a la gracia de Dios. Y ahí está todo preparado, el ambiente de la Semana Santa, ya no podía subir a Jerusalén, el ambiente estaba caldeado, pero aún así eso no detuvo a nuestro Señor. Nuestro Señor siguió subiendo a Jerusalén, va a subir a Jerusalén, va a ser el Domingo de Ramos, va a seguir subiendo a Jerusalén el lunes, el martes, el miércoles, el jueves iba a ser, se iba a celebrar la Pascua Judía y todos se preguntaban, ¿vendrá o no vendrá? Nuestro Señor nada lo detuvo porque tenía que cumplir su misión para la salvación de los hombres. Él subió a Jerusalén para celebrar la Pascua, que es lo que vamos a celebrar el día jueves, pero para rescatar a todos. Nada lo detuvo para salvar al pueblo que él venía a rescatar. Entonces vamos a pedir a Dios, nuestro Señor, comprender eso y comprender como detrás de muchos acontecimientos que muchas veces nosotros no entendemos, no entiendo, pero Dios sabe, confiemos en la providencia divina. Y otra lección, los planes que Dios tiene para la salvación de los hombres se cumplen porque se cumplen, con Caifás o sin Caifás. Y cuando Caifás piensa que está destruyendo el plan de Dios, está siendo instrumento para que el plan de Dios se cumpla. Por tanto, debemos confiar en eso, en la providencia divina que vela por todas nuestras acciones y por la gloria de Dios en esta tierra. vamos a pedir eso por medio de la Santísima Virgen María que ella sí comprendía la trascendencia de todos los actos y todo lo que estaba sucediendo así en una dimensión divina. Vamos a pedir esa gracia para todos nosotros y vamos a agradecer todo ese ofrecimiento y todo ese darse de sí de nuestro Señor en medio de ese ambiente tan cargado de olio. No importa, hay que rescatar el género humano y lo vamos a rescatar. Continuamos la Eucaristía rezando por esas intenciones y por todas las intenciones de quienes nos están siguiendo por Internet. Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima. Gracias.